... Señoras y señores, bienvenidos a la presente entrega informativa de C24 Noticias. Soy Gustavo Velasco y ya desde el Centro Internacional de Noticias tenemos todo preparado para presentarles a esta hora las informaciones más importantes de Centroamérica y el mundo. Así comenzamos. Bueno y recientemente se conoció que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala decidió dar trámite a la solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, promovido por el Ministerio Público y la CICID contra el mandatario por el delito de financiamiento electoral ilícito. Guatemala atraviesa una grave crisis institucional después de que el 27 de agosto el presidente Morales declarara persona no grata al jefe de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, y ordenara también su expulsión del país centroamericano, acusándolo de inmiscuirse en asuntos internos y de haber intentado presionar a diputados del Congreso para llevar a cabo otras reformas constitucionales. Además de esta solicitud de antejuicio, otras organizaciones civiles también en Guatemala han propiciado la iniciativa de que la Corte Suprema de Justicia declare la posibilidad de ir o abrirle un antejuicio a el mandatario por profundo financiamiento electoral ilícito unas, otras por también no promover la transparencia y también por delitos de obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. También el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala decidió suspender el partido que lidera Jimmy Morales, el FSN Nación, por no pagar una multa que alcanza los 60 mil dólares después de que no entregara un informe de financiamiento electoral, uno de los casos por los que podría ser en las próximas horas entonces investigado por el Congreso de Guatemala luego que ya la Corte Suprema de Justicia admitiera la posibilidad de abrir el antejuicio. Bueno y precisamente para hablar de este tema en estos momentos tenemos una conexión vía telefónica con Bayron Garós, él es miembro de la organización civil Otra Guatemala, ya una de las organizaciones civiles que lleva a cabo una serie de protestas frente a las instituciones, en este caso estuvieron en protesta frente a la Corte Suprema de Justicia exigiendo a las autoridades, a los magistrados que se abra este antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. Bienvenido señor Bayron. Gracias, buenas tardes, con gusto. Así es, cuéntenos cómo reciben ustedes las organizaciones civiles de Guatemala la noticia de que ya la Corte Suprema haya admitido que se puede abrir el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. Bueno, sí, lo recibimos con beneplácito, pero también con muchas expectativas, porque este es un paso nada más en este proceso. Ahora lo que corresponde es trasladarlo al Congreso de la República. Lo que hizo hoy la Corte Suprema de Justicia fue aceptar el procedimiento de antejuicio, trasladarlo al Congreso de la República, y ahí viene otra batalla, porque el Congreso de la República pues también está lleno de mafiosos, lo vamos a decir así claramente, de corruptos, que seguramente intentarán cubrirse con la chamarra de la impunidad. ¿Cómo será esa batalla? Porque ahora dice que viene otra batalla. ¿De qué se trata esa batalla? ¿Y cuáles serían las acciones que ustedes, las organizaciones civiles, van a ejecutar? Sí. Ahora pasa el proceso al Congreso de la República, donde hay 158 diputados. Son 158, se requiere una mayoría calificada, es decir, 105 votos, para quitarle en definitiva la inmunidad a Jimmy Morales, al presidente, y que ya pueda enfrentarse a los tribunales. Entonces, previamente a eso, a que lo conozca el Pleno, lo que procede primero es que se sortea una comisión pesquisidora, compuesta por cinco diputados, que son electos por una tómbola, salen estos cinco diputados, ellos tienen un plazo que puede ser de una semana, para dar su dictamen al Pleno. Esta comisión pesquisidora podría rechazar el proceso de antejuicio, y hasta ahí llega el asunto, ¿no? O podría trasladarlo al Pleno, para que lo conozca el Pleno, donde, como decía, se necesitan 105 votos, para que le retiren en definitiva la inmunidad al presidente Jimmy Morales. Ahora, en estos momentos que se conoce ya... No queda más que como ciudadanía, como pueblo, movilizarnos, mantener la movilización, la presión, porque si no hay presión aquí, las cosas no caminan. Eso es lo que nos corresponde. Señor Garos, ahora que ya la Corte ha decidido admitir este proceso del antejuicio, ¿cuánto tiempo tardará el Congreso en iniciar? Lo que sería la activación de esta comisión pesquisidora. Sí, el Congreso aquí en Guatemala tiene sesiones ordinarias los martes, es decir, mañana, y los jueves. O pueden convocar a una sesión extraordinaria cualquier otro día de la semana. Esto dependerá de cuándo llegue la resolución de la Corte al Congreso, esperaríamos que sea en las próximas horas. Y bueno, dada la urgencia, la situación de crisis en que está Guatemala, esperaríamos que el Congreso convoque a esta sesión y sortee en la Comisión Pesquisidora lo antes posible. No sabemos cuándo lo van a hacer, ¿verdad? Son tiempos que ellos tienen ahí, pero esperaríamos que sea en el transcurso de esta semana. Fíjense, mientras ustedes esperan eso, también les quería decir, haciendo referencia a otros procesos, por ejemplo, con el caso del ex presidente Otto Pérez Molina, la presión social, la presión de las fuerzas del pueblo en la calle, en las manifestaciones de este tipo como las que ustedes están protagonizando, fue determinante para este caso. ¿Ustedes creen que también será determinante para el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales? Por supuesto, por supuesto. Al pueblo de Guatemala nadie le ha regalado nada. Vemos cómo todos los grupos de poder que se benefician de la impunidad y la corrupción están haciendo una causa común. Todos apoyaron la expulsión de Iván Velásquez o interpusieron otros recursos ante la Corte de Constitucionalidad para que se declare inconstitucional la presencia de la CICIG. Es decir, están usando todos los mecanismos que pueden para que continúe la corrupción en Guatemala. El caso de Otto Pérez Molina también nos demuestra cómo se requieren cambios profundos en el sistema de justicia porque ellos ya llevan dos años presos y alargan el proceso poniendo previos, amparos y demás. Es decir, aquí lo que está en juego en Guatemala es la lucha contra la impunidad, pero también el Estado de Derecho y la justicia rápida y cumplida. Sí, la presión popular, por supuesto, fue importante en el caso de Otto Pérez Molina, pero hay cierto descontento de la ciudadanía de que ya dos años de que ellos están detenidos y aún no hay una sentencia. Entonces, eso nos demuestra cómo el sistema de justicia también necesita ser reformado urgentemente acá. Así es, una reforma al sistema judicial y también la activación y la fuerza de los ciudadanos en la calle en relación a este caso del antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. Muchas gracias, señor Bayron, por esos minutos que nos acaba de dedicar en la información que nos aporta. Muchas gracias. A ustedes, con gusto y un abrazo para el hermano pueblo costarricense. Muchas gracias. Bayron Engarós, de la Organización Civil Otra Guatemala, ya conversando con nosotros sobre estas acciones que desarrolla la sociedad civil en su país en relación al anuncio de la Corte Suprema de Justicia de la posibilidad de abrirle un antejuicio a el presidente Jimmy Morales. Amigos, vamos de inmediato a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!